Hola YouTube, ahora les traigo un video Bueno Se trata de La precaución que ustedes deben de tener Contra Una aplicación, AppToy Bueno, primero Tienen que Descargar una aplicación Por si su teléfono tiene un virus El nombre de una aplicación Que tiene virus Pero ahora les traigo su remedio Para un virus, cualquier virus Pero solo les digo el nombre de su aplicación Para que no lo vayan a descargar, por favor AppToy, se llama, se encuentra en Google Tiene virus Bueno, nos invitamos a la Play Store Y espero que cargue Ahí está Ahora ponemos aquí A, B, C Este es el antivirus Ustedes quieren ponerle antivirus a B, C Rigo gratuitos Pueden descargar este Pero si ustedes prefieren Van a poner aquí antivirus a B Venga, vamos Antivirus a B Y ahí está ya Bueno Ustedes pueden descargar Como ustedes quieran Pero, pero como funciona Bueno Se meten a la aplicación Donde está Donde está Donde está esa aplicación Aquí está Aquí hay un análisis Esperan a que analice Y ya Tienen el robo Y como bloquear Unas aplicaciones Ahí Donde ustedes tengan Unos documentos Por ejemplo Bueno Nos vemos en el próximo video Si les gusta este video Denle like Suscríbanse O denle un me gusta Y si quieren Pongan comentarios abajo Si ya tienen alguna duda También Y por favor Olvidan de que me pueden poner Retos Hasta pronto